Estamos hablando básicamente de la comunidad campesina 16 de julio aquí en el departamento de Santa Cruz. Este grupo de personas venía hostigando a esta comunidad entre el 15, el 25 y el 26 del mes en curso. Aquí podemos ver en imágenes este grupo de personas fuertemente armadas que básicamente estaría buscando realizar una serie de avasallamientos en el departamento de Santa Cruz. La policía boliviana, realizando la búsqueda de dicho predio, logró interceptar primeramente a dos jinetes en su caballo con distintas escopetas, los mismos que al percatarse la presencia policial buscaron adentrarse en el monte y buscar mimetizarse y huir de la policía boliviana. Gracias al trabajo realizado por la policía boliviana se logró la aprehensión de las personas que se encontraban fuertemente armadas, se las logró desarmar, quitar estas armas que se encuentran en este momento exhibiéndose por parte de la policía boliviana. Lamentablemente este grupo de personas ha utilizado estas armas de fuego en contra de comunarios, en contra de campesinos. Hay una serie de personas heridas y felizmente, gracias al trabajo que viene efectuando la policía boliviana, se ha logrado la aprehensión de estas personas. Estamos hablando del señor Jorge Andrés Paz Parada, del señor Daniel Paz Saucedo, del señor, le puedan pasar por favor, del señor Gilder Coca Orellana, del señor Daniel Pumasa López, de la señora Damina Suárez Patiño, del señor José Milco Iriarte Áñez, del señor Omar Muñoz Roca, Luis Alberto Rivera Medina. Todas estas personas han sido aprendidas en flagrancia por la Comisión de Distintos Delitos en el departamento de Santa Cruz. Estas personas no olvidemos que se encontraban fuertemente armadas y habían generado una serie de lesiones en contra de los campesinos y comunarios que se encontraban en inmediaciones del departamento de Santa Cruz en el municipio, en la provincia de Guarayos. Estas personas estaban generando terror y zozobra en el departamento de Santa Cruz. Felizmente lo manifiesto nuevamente, gracias al trabajo de la policía boliviana, estas personas ya se encuentran debidamente aprendidas y no generarán ninguna nueva víctima en el departamento de Santa Cruz. ¿Puedes retirarlos, por favor? Gracias. Gracias. Gracias.